Hola, soy Sofía, bienvenidos a Atelier Central. Junto con ADE México les vamos a dar unos tips para que puedan decorar muy padre su sala. Bueno, primero que nada, es entender que los accesorios le dan muchísima vida a los espacios. Entonces, ya que tienes tu sala, tu sillón, tus mesas, es momento de poner como las piezas clave que le van a dar personalidad a este lugar. Entonces, yo les recomiendo que algo muy importante es poner las cosas en diferentes alturas. Si mantienen todo como al mismo nivel, se ve como muy plano, necesitan meterle como un poco de textura. Aquí lo que estamos haciendo es poniendo unos capelos que lo que está padre es que tienen transparencias. Entonces, al tener transparencias, te da esta textura visual, pero al mismo tiempo no te estorba ni hace que se sienta como muy lleno. Por otra parte, creo que los libros le dan muchísima vida a los lugares y le dan como la personalidad de quién está aquí, de quién estamos hablando. Entonces, cada quien, en lo que les guste, si eres amante de la moda, de los perros, de los vinos, de lo que sea, escoge un buen libro que esté cool, que esté como para que alguien se pueda entretener en tu mesa, que va a dar como mucho de qué hablar de tu espacio y a la vez se ve padrísimo. Y sí es súper importante entender que estos son los artículos que van aquí y ya. Hay que ser como muy selectivo. Aquí van estos seis elementos y esos seis elementos y nada más. Y luego, cuando tengas ganas de moverle y como cambiarle a tus espacios, pues experimenta, experimenta, quita esto y pon otras cosas, pero sí siendo muy selectivo y sabiendo que tampoco hay que atiborrar los lugares porque si no se ve como demasiado. Y pues bueno, espero que les sirva de algo y diviértanse intentando dejar padrísimo y con personalidad su lugar.